Ahí está. Diluyendo en la canción Alguna parte de las obras del té Y un video de manal En la casa que te heredó tu papá Me voy cantando al cielo Hoy necesito tu mano, tus dedos Puedes quédate en el río Puedo llevarte conmigo si quieres Bajaste en mi sueño otra vez Rompimos la copa de sal Tiramos los dados del ruin El tromedalio del amor Música Con aquel vuelto desespero Con un pedazo de tiempo en el tiempo Yo sé que es una mentira este mundo Y que brindemos por esto y aquello Cuando encuentre el problema de centro Conservaré tu fragancia en mi cuerpo Asomar a un león por la puerta Que es el jardín Y juntaremos de una vez La carne para transpirarla otra vez Los días se transformará En una bola de recuerdos Gracias por ver el video